Preparemos torta de zanahoria con harina preparada o premezcla. Iniciamos tamizando la premezcla con sabor a naranja para descartar cristales de azúcar. Recuerda que las cantidades exactas para esta preparación las dejo en la descripción del video. Después de tamizar la premezcla y deshacer todos los grumos vamos a incorporar harina todo uso, fécula de maíz, canela, jengibre y nuez moscada en polvo, polvo para hornear y sal. Todos estos ingredientes también deben tamizarse para luego mezclar y reservar. En otro recipiente vamos a rallar la zanahoria por el lado más finito del rallador. Aquí mismo vamos a rallar un limón grande con mucho cuidado de no agregar la parte blanca que es la que amarga la preparación. Luego extraemos allí mismo el zumo de este limón pasándolo por un colador y continuamos agregando la nuez que debe estar previamente triturada. A mí me gusta ayudarme con un rodillo para que la nuez no quede muy triturada y se sientan los trocitos al morder el pastel. Finalmente agregamos la leche, mezclamos muy bien y reservamos. En otro recipiente vamos a batir los huevos hasta que la mezcla triplique su volumen y se vea de un color más pálido. En este punto, mejor conocido como punto de letra, podemos empezar a incorporar el aceite poco a poco sin dejar de batir. Aquí debemos tener paciencia e incorporar el aceite con calma, así evitaremos que el batido pierda volumen. Y tendremos como resultado un pastel muy suave y esponjoso. En el siguiente paso vamos a incorporar el macerado que hicimos con la zanahoria y la nuez y los ingredientes secos. Alternando una parte de uno, una parte del otro, mezclando con movimientos muy suaves y envolventes. Tratando de evitar que la mezcla pierda aire. Cuando tengamos una mezcla homogénea, debemos llevar al molde o moldes previamente enharinados o cubiertos con papel parafinado o de horno. En este caso utilice dos moldes rectangulares, de los cuales les dejo la medida en la descripción. Luego llevamos a hornear durante aproximadamente 40 minutos a 170 grados celsius. Recuerda que el tiempo de horneado es referencial y dependerá de la potencia de cada horno. Y así queda esta delicia suave, húmeda y esponjosa. Espero la prepares y la disfrutes. Si te gustó esta receta, recuerda darle like y compartir para que más personas también la preparen y la disfruten.